¡Suscríbete al canal! El equipo ha tenido tiempo para la reflexión y la planeación Parece que aprendieron la lección y hoy vienen a demostrarlo Aunque la preocupación de una eliminación temprana se respira en el ambiente Hay mucha presión de por medio De inmediato se siente cuando uno llega al estadio A ver cómo sacan esto El estadio da luz Es obvio por qué se llama así un campo realmente radiante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, doctora Por favor, detengan las prensas porque comienza el partido El desafío es muy justo y se indica vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasa el espacio por arriba de todos ¡Buen despeje! ¡Ya recuperó otra vez! ¡Va a disparar! ¡Busca colarla! ¡Lanza el vagón al centro! ¡Lanza el vagón al centro! ¡Lanza el vagón al centro! La pasa Tira una alica imponente técnica Y la recupera sin más Se emplea a fondo en el costado Y la tiene solo un espacio Atención con el discurso El valor está dentro del arco Es gol Y en cuestión de minutos Anotan una vez más Una exquisiteza jugada La hizo solito Remate muy instintivo Una vez que estás dentro del área Tener el tiempo para finalizar la jugada Es lo realmente importante ¡Gracias! ¡Pica el esférico! ¡Pica el esférico! ¡Pica el esférico! El opinión del Dr. García ¡Tira el centro! ¡Qué vergüenza, señor Martín! ¡Muchos hombres en el área Haciendo pases como esos! ¡No puede ser! ¡Es hora de ver algunas caras ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Gimilnis! 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 ¡Mete el centro! ¡Gimilnis! 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 Saludos para todos Aquí estamos con el Dr. García En este partido Que reúne todas las condiciones Para catalogarlo como Impenso Vibrante y Trascendental Se respira incertidumbre con el cielo gris aplomado Dicen que va a caer un buen aguacero Pero hasta el momento ni una gota hemos visto Lo que es increíble es el ambiente del inmueble Intenso, alegre, festivo Da igual si hay sol o lluvia La afición no descansa Quieren ver triunfar a su equipo Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol Estamos todos listos señoras y señores Para dar comienzo a este extraordinario partido Busca su delantero Cambia la jugada hacia Felipe Anderson El balón va al medio Este si tiene que Impacto el balón En el costado Despeja el fútbol del campo Y despeja del peligro Recibe el pase en el área Cuenta Una decisión fácil y justa al final Busca colarla Un pase brillante Jiménez Se le dio rápidamente la marca y se anticipó Pero que mal decidió Se emplea a fondo en el costado Comienzan a construir con Gómez Eso pareció la fuerza y el ánimo la ha conseguido Este punto ya se ve con su sitio que tiene una gran consecuencia Hasta ahí llegó Joe Mutiño Joe Mutiño Esta vez va largo La tiene y se va un espacio El enorme cabezazo Suena el silencio Es momento de que pudieron haber hecho algo más Una oportunidad de último minuto que no puedes darte Joe Mutiño Pelota al hueco Qué bien la vio Es toda buena Gran oportunidad que tiene Buen despeje Buen despeje Enorme despeje Y la recuperan tan pronto como la perdieron Sin alemanos Se enfrentó el disparo Hombre, ¿y eso qué fue? Estaba enfrente de la portería Y todo el mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotaran Jero Molín Atención con el disparo Sin problema Pelota al hueco Qué bien la vio Se esfuerza y sigue corriendo Tiene una linda chance Impresionante disparo La metieron Sube el gol al marcador Es posible que este haya sido el golpe de Gracia Un gran esfuerzo del equipo Se vio claramente la transición de defensa Ataque Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación Vuelce y Ataque Hicieron el rompimiento con extrema Y ahora tiene Yarmolenko Súper pieza Y suele decir un alcanza con un aferro Por el parte de la manita Y para que dejara el subvenido El equipo levanta muros Por toda la cancha Yarmolenko Sánchez Es todo Los técnicos en la mano En el pitazo final Han ganado por la mínima Y eso se lo dice principalmente El defensa que el estado espectacular Se va a tocar y más En el Un buen rato, creó un ambiente inquietante alrededor del campo. Aún así, casi no se ven asientos vacíos en la grada. La lluvia no echa para atrás a la afición ni merma su entusiasmo. Una entrada muy buena para ambos equipos. Así que nos saludamos el Dr. García y un servidor para disfrutar de este partido que esperemos sea de lo mejor. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! 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 ¡Giménez! Ay, carambolas, no puede ser. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli, me quiero morir. Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitalidad. Aprovecha el espacio abierto. La tiene en el centro, puede venir el gol. Le pega a portería. Y como hay otra vez. Y ahora se va a dar a sus jugadores. Y fue un tremendo abrazo. Este puede ser un gol importantísimo. Anofero, justo antes del mejor gol. El espacio que le regalaron no iba desde el centro. Esto es lo que pasa cuando veas que un jugador de esta grandísima categoría. Se mete adentro del área. Acaba liquidando. Jiménez busca colarla. ¡Bien pensado! ¡Ojo! ¡Ligro despejó! ¡Va a disparar! ¡El potente! ¡El gol, señoras y señores! ¡El gol, Jurel no bolazo! ¡Y en cuestión de minutos anotan una vez más! ¡No, Jurel! ¡No, Jurel! Lo hizo bien en la primera. Después, Moabía en nero más que así. ¡Y Marilas, León Martidor, el portero es tan bueno como ustedes! ¡Mirro al gol! ¡No, Jurel! ¡Eno! ¡Enorme cabezazo! ¡Jurel, otro disparo! ¡No! ¡No va a llegar esa bola! ¡Empreo directo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó Al final, un buen remate Se hubiera notado y salíamos hablando de una cosa de loco Preguntes si podrán encontrar la portería arriba Busca su delantero Impresionante La situación La tenía complicada, pero supo a la perfección Cuándo arrancar y cómo eliminar la defensa Creo que eso sería más preocupado ¿Alguien lo duda? ¿Qué manera de presentar? ¡Coloft! ¡Coloft no la destruränme! ¡Coloft! ¡Coloft no la destrucción! ¡Coloft! ¡Coloft Navajo! ¡No, hombre, se fue lejísimos! Es una grandísima llamada de atención. Más les vale que se pongan las pilas. El partido está por terminar, pero no a finiquitado. El desafío es muy injusto y se indica vuelta. Pudo ser tarjeta, pero al referir es que a molestarlo solamente la palabra. ¡No, hombre, se va! ¡Y esto es todo! El simpatazo, primero de nuevo, quedan todavía unos partidos como su propio. ¡No, hombre, se va! El simpatazo, primero de nuevo, quedan todavía unos partidos como su propio. ¡No, hombre, se va! El simpatazo, primero de nuevo, quedan todavía unos partidos como su propio. El simpatazo, primero de nuevo, quedan todavía unos partidos como su propio.